Bueno amigos de City Magazine, para nosotros es un honor presentar a Mr. J, a nuestro periodista invitado que siempre ha estado acá en los micrófonos de City Magazine, ustedes ya lo han escuchado muchas veces pronto va a lo ver en el resumen de Anato, pero el motivo por el cual hoy le estamos haciendo esta entrevista es por la emoción que nos representa a todos los amigos y a todos los periodistas de los medios de comunicación de ver a uno de nuestros colegas que aparte de eso es un gran deportista, una persona que ha hecho mucho powerlifting y que ha entrenado durísimo, hoy se ve esa recompensa, bienvenido Mr. J, pues hombre es una emoción para todos nosotros ver estos resultados tan maravillosos y gracias por permitirnos este momento, sabemos que están en toda la efervescencia de la celebración Muchas gracias, estoy muy emocionado, no me salen palabras de la emoción Miren ustedes amigos, medalla de oro, esto no es de todos los días, ya avalado por la asociación colombiana de powerlifting ya todo un país reconociéndolo Mr., esto tiene otro sentido, hoy la historia se parte en dos, hoy la historia demuestra que el que persevera alcanza Así es, esperamos que vengan cosas mejores Bueno amigos, ha estado también en nuestro canal de internet de los colombianos, ustedes ya lo saben el canal de los colombianos en internet, también vamos a pasar esta nota, vamos a pasar otra nota que acabamos de grabar y bueno, todas las fotos que van a estar, las vamos a compartir con ustedes porque campeones solo se ven una vez en la vida Campeón 2013, muchísimas felicitaciones Muchas gracias a ustedes, esperamos que sigan con su sintonía Listo Marcos, esto está